¡Suscríbete al canal! La libertad no es solo un estado más Y respirar con el rostro vestido No fue de nuestro agrado No fue lo que quisimos Y si aprendimos a ser más fuertes Que las personas mueven con la gente Tu puño y el mío Se hace irreverente La revolución empieza en nuestra mente Reventemos el valor del tiempo Respiremos a pulmón abierto La revolución empieza desde dentro de tu pecho Y si aprendimos a ser mucho mejores Enterrando virus, problemas y rencores Y si sonriendo curamos los dolores Quemando egos, tumbando temores Y si aprendimos a ser más fuertes Que las personas mueven con la gente Tu puño y el mío Se hace irreverente La revolución empieza en nuestra mente Reventemos el valor del tiempo Respiremos a pulmón abierto La revolución empieza desde dentro de tu pecho Inventa y demigra Y recuar todo momento Acumular los mejores recuerdos, un memorándum de respeto, una postal con un beso. Reventemos el valor del tiempo, respiremos a pulmón abierto, la revolución empieza desde dentro de tu pecho. Reventemos el valor del tiempo, respiremos a pulmón abierto, la revolución empieza desde dentro de tu pecho. La revolución empieza desde dentro de tu pecho. La revolución empieza desde dentro de tu pecho.